Vamos a cerrar este bloque haciendo mención a que, por lo menos en mi opinión, una de las peores cosas que le puede suceder a una sociedad es el pensamiento único. Recordemos, a lo largo de la historia, podríamos estar hablando toda la mañana de casos que hemos visto en el mundo. Digamos, emblemas del pensamiento único, qué sé yo, podríamos citar la Alemania de Hitler, la Italia de Benito Mussolini, el Paraguay del expresidente Stroessner, el Chile de Pinochet, la Argentina de Videla, Macera, Agosti, qué más. Podríamos agregar aquí al Panamá de Noriega, la Nicaragua de Ortega, entre otros tantísimos dictadores, personajes nefastos en la historia que han instaurado en sus sociedades la idea del pensamiento único. Pasaron años de muchos de estos casos que yo he citado y hoy estamos viendo algunos herederos en nuestra propia patria de aquellos que siempre quisieron instaurar el pensamiento único. Por ejemplo, Carolina Papaleo, en las últimas horas, pidió hacer desaparecer a Clarín. Yo, durante prácticamente toda mi vida periodística, tuve enormes diferencias con ese multimedio, pero jamás se me ocurriría pedir la desaparición de un medio de comunicación y mucho menos utilizar esa terminología con el, digamos, con el contenido que representa para los argentinos la palabra desaparecer. En este caso, a Clarín, ¿no? Un emblemita, lo de Carolina Papaleo, de lo que es la idea de instaurar el pensamiento único. Raúl Rizzo, por otra parte, ya lo conocemos. Hay unos cuantos periodistas que tendrían que ser revisados y también investigados. Otro emblema del pensamiento único. En este caso, estamos hablando de personas medianamente conocidas, a conocidas, en el caso de Rizzo, de Papaleo, dos personas de la actuación nacional. Esto mismo sucede en cada uno de los pueblos de la Argentina. Es como que van renaciendo, ¿no? Aquellos gendarmes del pensamiento que no aceptan otro punto de vista, si no es como el de ellos. Y naturalmente, si hablamos de Pilar, en este caso yo voy a citar el caso de un cuatro de copas. Sí, sí, de un cuatro de copas. Dijo Norberto Casanelo de mí, en las últimas horas en una red social personal, ¿no? Mía. Me tildó de operador mediático. Pero además habló de Radio Basura. Mirá vos. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo te interrumpo acá porque creo que se impone quién es Norberto Casanelo. Bueno, ya vamos a llegar a eso. Yo en primer lugar, antes de hacer un poquito de memoria, yo quiero responderle a Casanelo. Casanelo, estás con un pequeño gran problema. Parece que tu mente no coordina muy bien. Porque si esto es Radio Basura, ¿cómo es que me reclamás el por qué no te llamamos y te ponemos al aire para que vos puedas hablar de tu postulación al cargo de Defensor del Pueblo? Pero, ¿en qué quedamos? Si esto es Radio Basura, ¿por qué te haces pichí teniendo ganas de salir al aire en esta radio? Pero además, nada menos que para hablar con un operador mediático, como según vos, es mi persona. ¿No? ¿Qué sé yo? Casanelo, hay cosas que en la vida hay que dejar de consumir porque tembroman las neuronas, ¿no? Y mucho más a una persona de tu edad ya, que deberías hacerlo, porque terminás diciendo este tipo de pavadas, que son claramente contradictorias. En segundo lugar, el propio Casanelo ningunea al resto de los postulantes. Yo no sé si es oportuno leer el texto de Casanelo, ¿no? Pero hace mención a que él rinde las condiciones para defender el Defensor del Pueblo y el resto no. Son poco más que 49 estúpidos. Nosotros hemos sacado a cuatro postulantes para la Defensoría del Pueblo y creo que lo hemos hecho democráticamente de la mejor forma. Hemos hablado con Daniel Castro de la SIPA, algunos lo ven cercano a Federico de Achával, por el solo hecho de estar en la SIPA, ¿no? La SIPA tiene un pie, digamos, más cerca de Achával que de Ducoté. Hemos hablado con Guillermo Lindoso, que fue funcionario de la gestión Ducoté. Hemos hablado con Juan Manuel Quintana en el día de ayer. Esto puso furioso a Casanelo, que quiere que uno lo llame y lo ponga al aire para hablar de su postulación. ¿No? La gran pregunta es, ¿dónde está escrito que uno tiene la obligación de llamarte, Norberto? Bueno, insisto, en una radio que vos denominás como radio basura, por tu tinta y pensamiento político sabemos todos que sos un punto extremo, ¿no? Del pensamiento kirchnerista. Pero bueno, aquí a lo mejor la ideología no tiene mucho que ver, sí tienen que ver las neuronas desgastadas a lo largo de muchos años. Sabrá, Norberto, por qué en este caso. Estamos hablando del mismo Casanelo, que en su momento pretendió coaccionarnos cuando publicamos y nos bancamos las críticas del caso Coprisec. Coprisec, ¿recuerdan? Cuando el propio Casanelo en redes sociales nos amenazaba con demandarnos y de que estaba a un día de juntarse con Federico de Achava para hacer la defensa de Coprisec y nos iba a demandar. Casanelo, estoy esperando, aunque más no sea una esquelita de tu parte, porque jamás nos has enviado una carta documento. Y yo la estuve esperando, ¿eh? Para hacer un avioncito con ella. Sí, tuvimos gente en la puerta de la radio, un montón de tiempo estuvimos pagando gente, esperando la comunicación oficial. No llegó nunca. Tuvimos que despedir a esa persona. En realidad, el problema de Casanelo es que no es ni propio ni ajeno. De Achava el toma distancia de Casanelo porque no quiere quemarse con él. Estamos hablando de un verdadero psicópata. Y Ducoté, obviamente por una cuestión ideológica, tampoco lo banca, ¿no? Es decir, se ha quedado en el medio del río. No lo quiere, ni De Achava ni Ducoté. Sí, es un personaje un tanto contradictorio. Nos reclama a nosotros, a vos puntualmente, no a mí, por supuesto, porque como subestima a las mujeres, algo que hace desde que tengo uso de razón respecto a él. Y sin embargo quiere aparecer en esta radio, porque de hecho ese es el reclamo puntual. Ahora bien, la pregunta que me hago desde la ingenuidad más absoluta, y aparte, yo ya se sabe, soy mujer. Me tiño el pelo y eso me afecta también el razonamiento. ¿Por qué no le pide este favor a la gente del diario regional o de FM Plaza o a la propia La Nación? Él ha sido columnista de La Nación. Así se presenta en su currículum. Entonces, ¿qué pasa que La Nación no te da la tapa? Si vos has sido columnista. ¿Qué pasa que el diario regional no te da la tapa? Vos fuiste hombre de mansilla, Casanelo. Si vos pasaste por ahí, ¿por qué no te dan la tapa en tu postulación? ¿Por qué FM Plaza no te llama y te hace una nota? Fuiste compañero de trabajo del director, de Sergio Abrate, trabajaban codo a codo. Fuiste compañero de todos los muchachos de Plaza y el diario regional. ¿Por qué no les reclamás a ellos? Sí, digo, debes tener las mejores relaciones con esa gente. Estamos hablando... A ver, frente a tu postulación como defensor del pueblo, un hombre de la casa, yo le doy la tapa con una foto apaisada así, generosa, y... Casanelo, ultra kirchnerista, ¿eh? Le hago el regalo. Se postuló para defensor del pueblo, ¿no? Ahora, yo estoy en la gran duda. ¿Es el mismo Casanelo que en algún momento trabajó de empleado en un estudio jurídico importante, de un importantísimo abogado penalista como es el doctor Roberto Rivas? ¿Es el mismo Casanelo al cual yo hoy califico como la rímolo del derecho? ¿Viste que rímolo, digamos, hizo de una profesión médica una mentira, no? Bueno, Casanelo en aquel entonces, cuando trabajaba con el doctor Rivas, ya se decía ser abogados cuando era solamente un lleva y trae papeles de tribunales. Bueno, vos sabés que yo creo que eso... ¿Es el mismo Casanelo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, no, sí. Pero digo, vos sabés que creo que ese es el problema. Como no hace tanto que se recibió de abogado, por eso te patotea con el título. Entonces, por eso te amenazas, te va a mandar carta o documento. Pero para redondear esto. Es porque hace poco que tiene el título. El escrito está en mi cuenta personal de Facebook. Nosotros no lo hemos borrado porque me parece que hay que dejarlo, hay que exponer a este tipo de personajes. ¿Cómo es su pensamiento, no? Sobre todo teniendo en cuenta que quiere defender a los vecinos, así de esta forma. Pero digo, en su escrito hace mención a que fue periodista. Sí, fue periodista. Yo no lo reconozco como tal. Ah, sí fue periodista. No lo reconozco como tal. En tal caso, Casanelo fue un escriba, un escriba, tan solo un escriba, de un verdadero operador mediático, como lo fue y es en Pilar César Mancilla. Estamos a cinco minutos de las once. Para mí el tema se terminó acá. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el primero de la mañana, con Claudio Ponce de León. El primero de la mañana, 100% periodismo. La educación poca. El segundo de la mañana, 200%éreos. La educación poca. Valencia poca.